Se está mirando Bueno, pero aquí se puede Sí, yo aquí vivo ya para la casa No, pero bueno, creo que para chequear los tickets Ah, ya Y el otro día ¿Sabemos si tenemos la bendición ahí? Sí No, ya la bendición la tenemos Y ahí sería algo esto Sí Diosito, ha sido muy bueno con nosotros Sí Bueno, yo no te dije nada Me levanté, me tomé una aspirina Y yo me toco Me sentí incómodo Y me dolía Y yo decía Si me bajaron y estaba dentro ¿Por qué tú no me llamas? Si yo me vuelvo enseguida Tú me despiertas ahora Y conversamos un poquito Si hace falta una medicina Abri, estoy hablando Y a poquito No estoy llamado otra vez No te limites Para llamarme Y de todos modos, mira, me levanté, me senté en el aeropuerto, fui al baño, vine, me tomé una aspirina, me tomé la metoprolón. Mira, tú tienes mucho estrés arriba, demasiado estrés solo que da eso. Mira, me voy por casa, mira. ¿A dónde? Una guagua por casa. Ah, pero es que tú decías para la Torcaza. Venga, ya la familia de Olga, mira tú. Nosotros no comimos hoy. No sé. Sí. ¿Qué comemos? Ya tomé café y me comí el pedacito pastel. No, no. Esa es comida. Pero comí. Y tú tomaste café. Sí. Ah, lo comimos el pan con aceite y ajo. Sí. Ya sabía que había comido algo. Bueno, esta es la entrada para queima. Vamos a aprovechar por aquí. Voy a coger esto. Ah, me pasé. ¿Aquí? Sí, pero es que esto aquí. ¿Tienes tu renta o qué hay allí? Mira, esa es la marca del carrito rojo Toyota Corolla. Ajá. Así mismo. Sí. Lo que aquel era rojo. Aquel carro mío, no. Nuevecito. Bueno, pero te gustó este. Este es, es que mira, aquel es muy chiquito y este no es ni grande ni chiquito. Este es mediano. Con todo lo que dormía tengo sueño, ¿tú lo sabes? Sí, sí lo sé. Eso no tienes que decir. Ay. Ay, mi amor. Tú siempre estás dormindo. Yo salía, mi amor, mi amor dijo, ahorita además comía y para acá. Cocía y para acá. Cocinaba y para acá. Oh, nadie cogió los pagos. Tiene 546 millones. Y nadie cogió los pagos. Así que voy a cambiar. llegamos aquí mira tiene 8 y pico y aquí también